¿Entiendes si tiene diferentes block line aquí? Sí, aquí son de las mejores líneas que puede haber ahorita. ¿Sí? Sí. Ese se ve bien escopetón. Este parecito son de los Vesquitel. Con el Pick Angel. Son de hermanos, hermanos. Aquella que está allá, la pinta es de la Porsche. ¿La que está hecha allá? Sí, el que está allá arriba es de la Porsche. ¿Este es pedrado? Ajá. Se ven palomos escopetones antiguos de esos. Sí, esta me la inventé yo. Palomos chingones. Sí, nomás lo hice así de rápido. ¿Ese acaba de sacar ese ahí? Ah, que ahí tiene bebés apenas. Acaba de sacar. Ese es uno, ese café que está ahí, melado. No se han oído la línea Apache. Esos son. Hay tantas líneas que no sabes ni qué onda. Yo soy de Guadalajara. Ah, ya este... Pues yo nomás veía los pantalones de aquellos palomos. Los Jensen. Ajá. ¿Y qué va a hacer con los Layhash? ¿Volarlo o qué? Nos va a dejar para criar. Oh, está sacando para criar. Sí, eso se lo voy a dejar porque... Con saguinealos. Con saguinealos. Ajá. Aquella... Aquella que está... Está en YouTube. Lo vi. Mi Moreno. Que fue a buscar en Aztecalo. ¿Esa de Aztecalo? ¿La pinta esa? No, aquella... Esa pinta que está hasta detrás de Aztecalo. Ah, la que está hecha en el nido. Sí. Y ahí tiene sus pichoncitos. ¿Está vacina? Billete, billete. Una buena blue line, eh. Pero, pues, yo lo que digo, pues... Con cualquier paloma puedes ganar mientras ande bien la paloma. Sí. Sí, pero sabiendo lo que trae también está bien, ¿no? Estos son... Yo pienso que son los mejores que tengo estos. ¿Estos dos? Estos dos. Y aquellos dos. ¿Qué son esos? Estos son Besquiteo. Besquiteo. Ajá. ¿Y esa línea de dónde viene? Esa viene de Europa, esa línea. Ándale. Sí. Esa del Big Andy fue y las trajo de allá. Creo que de estos nomás hay tres en todos Estados Unidos y yo tengo dos. A ver si no se te antojan. Si no se te antojan de comprarte a la gente ahora cuando vean el video. Porque enseguida... A ver, dile que me venda o dile que... A mi amigo... Pues no es por hablar, ¿verdad? Pero a mi amigo le ofrecían un buen billete por esta hembra. ¿Esa hembra? Sí. ¿A qué clase por paso tienes a mí? ¿Qué tú le estás dando a eso? ¿Pienso de crecimiento o qué? No. Normal. Ahí está el Big Andy. Sí. Mira qué clase cuerpazo tiene ese animal. Este son unos animalazos. Mediano este. ¿Le das comida para que tiren o qué? Como tienen bebés, les doy ahorita para qué. Para que tengan suficiente. Ajá. Para que tengan agarrando ahí. Este, el año pasado dejó, creo que tres campeones. Sí. Una hija de él ganó en tres diferentes carreras en primer lugar. Agárrala ahí, muéstrale la sala ahí a ver. Ah, ya se te fue para allá. Ah, ya déjalo. ¿Qué tipo de gris está dando? ¿Mezclado? ¿Que viene mezclado? Así viene mezclado ahí. Con la conchita y la pedrita del tinto color. Tiene todo ahí. Ah, ese está bueno. Ese gris metido al mix. Ese está bueno. Ya. Esta es la consentida. Siempre va a haber una consentida. Siempre va a haber una consentida. ¿Se siente como hace? Uh, 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 uh. Sí. Esta viene con el Azteca Locke. ¿Viste? Azteca Locke. Ajá. No, pues no tiene casi nada. De las ocho, amigos. Tiene pura crema. Sí. Sí, son palomas muy buenas. Apenas las voy a calar este año. Oh. Y no he metido nada de esto. ¿No he metido nada ya? No, no. Apenas tengo, ¿qué? Como unos cuatro meses que agarré. Ya le iba a mandar contigo a esos, pero estaban muy chiquitos para mandarlos. Ya, estaban chiquitos para sentados. Sí, estaban chiquititos. Sí, estaban chiquititos. Pero sí, ahí están. Ah, pues qué bien. Este es de... Este también es de Black Power. Estos también son muy buenos palomas. Animalazo, mi güera. Pinche animalazo. El que tengo ahí ahorita con ellos es un Black Power que viene de con el Big Andy. No, no, de con el Harry Cougar. Es el que tiene los Black Power. Órale. Y apenas tengo dos años saliendo yo de paloma. ¿Y cómo estás? ¿Tú estás compitiendo aquí ya? ¿El segundo año tú estás compitiendo? Es el... El año pasado fue el primero. Este ya es el segundo. ¿Y cómo quedaste el año pasado? El año pasado... ¿Más o menos qué? Ahí está grabado ese trofellito. ¿Ah, este que está aquí? Sí, me gané el Albert Speed y el... ...Champon Bird también lo gané. Ah, qué bien. El Champion Love me ganaron por dos puntos. Entonces, entrando de nuevo y metiste paloma, pues está muy bien eso. Sí. Qué bien. Ah, el... Súper trofeíto, sí. En Topica me... En Topica quedé en el 25 de todo. Una pregunta. ¿Por qué no tienes el trofeo allá en el dining room o en un lado de...? No, porque lo traje quiero poner aquí todo. ¿O quieres acomodar acá para tenerlo? El otro día ya lo tengo. Se lo traje a un amigo. Ya, porque casi todos lo ponen dentro de la casa. Muy bien. Lo que queremos hacer es hacer una... Como una vitrinina. No, en el club. En el club. En el club, para ponerlo ahí de... Para poner todos los trofeos. De recuerdo que fulano ganó en tal año y esto. Ajá. Está bueno eso. Un club muy bueno que vuela. Se llama el carachú. Ese es muy, muy buen volador. Es el... Es el rival a vencer. Ajá. Mira, por acá tienen los pichones que van a volar. En este lado. En este lado. Ah, sí. En este lado. Debido a la fuchsia, a compresión de la fuchsia, no hay. Ahí está. Y acá los autos. A la jarla. Oh, ahí también tiene 4-1. A ver si me he hecho una vuelta. El lunes van a estar allá. No se confunden nunca en la entrada, ¿verdad? No. Cada quien agarra. Cada quien agarra así. Bien inteligente. Mira ya. Ahí. Este palomacito está bien chulo. Sí. Está bien chulo, mira. Este tipo de puertas me gusta mucho a mí. Sí, pero... Echa así. Y es hecha por él mismo, se ve. Pero está chula. Mire que bien están los animalitos. Los posaderos, ¿los compraste o los hiciste tú mismo? Los otros los hiciste yo. Los otros los hiciste yo. Los cuadritos los hiciste tú. Sí. Chulada, ¿eh? Oye, mandarse una... Ah, no. Están bien cómodos los pichones ahí. El team que tiene para competir este año aquí. Por acá tienen los adultos. Bien hechos los posaderos. Bien nice. Me encantan esos tipos de posaderos. Porque le da un toque al palomar pero chévere. Esos posaderos cuadraditos me gustan mucho a mí porque le da un toque al palomar bien nice. ¿Ve? Es de la de... El Midway Classic. Es la de Topica. Mira, les voy a enseñar la trampa del Gavilán para que los que vean este video. Este... Si quieren hacerse una, ¿verdad? Sí, ahí está la idea. Para que no tengan que estar... Es de Topica. ¿En la carrera de Topica? Pues felicidades. Sí, gracias. Muy bien. No, yo estaba de asentado y llegó a las 3 y media. Mira, esta... Este... Esto es una... Una opción que le vamos a dar a lo que el amigo tiene aquí para lo que es el Gavilán. Mira. Esto es... Parece un vistero. Y es una trampa para Gavilán. El pichón va abajo. El cristal ese. El Gavilán viene para quererlo agarrar y cuando toca ahí el cable, esta puerta se cierra. Con la... Con los prines. ¡Pum! Y queda cerrado el Gavilán ahí adentro. Y entonces ustedes lo cogen y lo llevan y lo sueltan en el monte lejos o algo. Como ustedes saben que hacen los colombófilos. Bueno, señores. Es para mostrárselo. Mira. Esa que está ahí. Venimos acá, acá, acá. Que hace el amigo. Le estoy firmando ahí las palomitas a él para que vean algo nuevo los amigos de YouTube. Pero vine a buscar la trailita. Esa. Que está ahí. Que la están... Están cogiendo el ponche ahora. Porque me la voy a llevar. Es la trailita que les compré para hacer las cestas. Voy a trabajar las cestas ahí. A mi manera como pueda hacerlas. Pero que las palomas vayan cómodas. Es de siete por cuatro. Ahí voy a trabajar unas cuatro o tres divisiones o cuatro. Para que podamos entrenar bien ahí. Y llevar las palomas a la carretera y a las competencias también. Este año. Ya el año que viene a lo mejor voy a hacer algo más profesional. Pero por este año. Esta es la trailita que vamos a tener para trabajar. No sé cómo van a salir los hijos. El año pasado estuvo buen tiempo en primer lugar en el estado de Girona. Esa palomita. Y acá tiene también reproductores. Sí, acá también están los reproductores. No, los reproductores tuyos, tuyos. Acabo de regalar a un paisano tuyo, un cubano. Le regalé creo que... Uno que anda empezando nuevo acá. Ah, uno nuevo. Le regalaste que catorce palomas. Catorce. Ah, pues ahí tiene un palomar hecho. Sí, ya hice su palomar y le he que ver. Porque yo me voy a... Tengo unas quince parejas que voy a sacar. Ah, pues. Son mucho lo que tengo. Mira, ve. Están muy buenos. No, los míos. Los de Sergi luego se decían. Por eso... Por eso... Colipamos. Por eso mejor los saqué. Aquí tengo una paloma. Esta es la nieta de la... De la... ¿Has oído la Angelina? Me suena. Una paloma que se vendió muy cara. Sí. Yo tengo un... No, no es nieto. Es bisnieta. Aquí la tengo. Tengo el... Ahí en el medio. Aquí está. Ajá. El macho es... Esquitel. Viene de con... ¿Cómo se llama? De con... Paul Daniel. El macho. Salgo. Ah, bonito el azul ese. Azulita ese. Es tu lado de Perica este. Perica? Eh, de Peria. Oh, de... Draper. Sí, 따. Tiene alas y bien bonito. Hola. Allí arriba. Tiene el draper ahí, eso, ya. Tiene un color muy bonito. Un reproductor bien nice él, ¿no? Está bien nice. Bien grandote y muchas jaulas para reproducir. ¿Cuántos pichones vienes sacando tú al año? Porque tienes muchas cajas para reproducir. Yo dejé como unos 90 para mí, pero regalé como... Yo regalé como unos 40, yo creo que regalé a mis amigos. Sacó más de 100. Sí. Está bien, buena reproducción. Esa es mi campeona de aquí del club, la de Topica. Esa fue. Quedó en primer lugar. Aquí en todo, quedó en 25. ¿En el combine de acá? No, en todo el Midwest quedó en 25. ¿En el midway? ¿En el 25 o en el midway? Ok. Ajá. Está bien. Sí, esta fue la que subí ahí en el... Quedó mejor que Sly. Sly quedó en el 42, en el midway. ¿Vete en este, sobre esa línea? Sí. ¿Con sanguínea? Esta es a... ¿Cómo me dijeron que era? Esta me la regalaron. ¿Y primera en el club? No, no me la regalaron, miento. La que me regalaron fue la otra. Esta viene con un señor que se llama... Es un boricua. Se llama Héctor Ortiz. Ese señor volaba muy bien. Y me regaló una parejita y aquí salió esta. Salió esta. Vean nomás. Y el señor se deshizo de todos sus palomitas. Está chula la palomita. Está bien. No, pues a sacarle cría. Sí, está bien. Porque tiene que dar lo que... Este año me dio dos primeros lugares. Aquí, en el club, me dio un primer lugar y dos segundos. Y el año pasado también me voló muy bien en pichones. Y dicen que una paloma, si te vuelan bien en pichones, no te vuelan muy bien en adultas. Sí, voló al lado bien. Y esta voló muy bien en adultas. Especial para cría. Sí. Especial. Esta la voy a echar con el que te enseñé. Sí. Con el champo. Ahora está en que transmita. Que sirva como madre también. Ajá. Es lo que hace falta ahora. Ya ahí la hiciste, entonces. Si te sale buena reproductora también, pues ya la hiciste con ella. Y ahí que pegue con el palomo que le metas. Pues debía de sacarle con distintos palomos. Sí, es lo que... Sacarle huevo y regar los huevos. Nomás ahorita lo estoy dejando que descansen. Ese lo dejé porque tenía un pichón. Ahorita lo saco para allá. Tengo... El otro día agarré dos palomos con el... ¿Cómo se llama este muchacho? Ah, ¿cómo se llama? ¿Hugo Love? ¿Sí lo has oído? ¿Hugo? Ajá. Él agarré dos palomos que son muy buenos. No, Hugo tiene... Claro, claro. Hugo tiene maravilla de palomo. Sí, lo tengo que agarrar el otro día. El otro día sacó uno bien bonito. El chivarrudo. Ajá, ahí sí. Yo aquí tengo uno de esos acá. Tengo uno acá que me acaban de regalar también. Viene de Virginia. De un señor... De un señor... Ese señor se los mandó el... ¿Cómo se llama? Fernández, algo así. Lalo Fernández de Guadalajá. Lalo. Se los mandó ese señor. De los gran gran. Ajá. Ey, aquí está. No, ven. Eso los tengo. No, acá tengo... Es una bendición tener de los gran gran. Sí, aquí tengo uno de esos. Es el paloma uno. Sí. Cuando viene a ver tiene un palomerío que no... Sí. A ver, José, que a ti te gusta ver palomas. Aquí están todos los... Más reproductores. No, hombre, por donde quiera los reproductores. Mira qué lindo, tal. Este es para... Y salen al patio allá, pero no salen para arriba, ¿no? No, no, no. El rapper. Oh, los rappers. ¿Te gustan esos? No, no. Fíjate, el pinche... Oh, el corona. Acá viene de los hijos. ¿Qué le tienes allá afuera? ¿Más allá arriba? Sí, más allá arriba. Oh, por eso que salen para allá. Yo dije, ¿están saliendo a volar o qué? Sí, ahí no se van. Pinche palomero. Sí, mire este animal qué lindo está. A esos todo el mundo le gusta ese... Qué belleza. No lo amiguesen. Oh, qué bien, mira. Hay una blanca suelta afuera. Sí, no se salen para afuera. Una blanca está afuera. Esa blanca es de los pichones. No más que esa se sale, ¿no? Si quieren meter la carina. Mira qué bien. Tiene su patrecito ahí para ellos mismos... Están relajados los brides. Sí, se relajan todos. Ahí está bien. Aquí están las... Estas son las hembras. Todos son machos. Y estas son... Esto se los voy a dar al cubano. Que los quería le hiciste. Te los regalo. Ahí lo están alimentando las hembras. Sí, las hembras ahí los alimentan. Las hembras de pocilla alimentan los vivos que no sean de ellas. Pues mira, le tienen un sistema de relajamiento afuera bien nice. Donde ellos salen como al patrecito, pero tienen malla abajo y malla arriba. Sí, no entra ni un animal ni nada. Muy bien. Y no tienen contacto con la tierra directo ellos. Está bien. Esta se me... No, la agarré con la puerta y la asimé. Y sigue detrás de la puerta todavía. Esta jaula está muy buena para que ya... Aquí es de donde... Pura chulada. Sí, le agarré la patita. De los dos lados. Y la... Como que la... Troné de la cintura de todos lados. Tiene de los dos lados. Jaula buena. Bien amplia. ¿No? ¿Qué medida tienen las jaulas para adentro? Ah... Tienen 18, pero... 18 para adentro. Bien, buen alto para que se pisen bien las palomas. Espacio para los dos. Es mucho trabajo. Este año voy a tratar algo diferente. Voy a dejarlos libres. Voy a quitar esto. Para no tener tanto. No tienes miedo que se te pisen libre, que se te pisen un y otro y no sepa de qué son. Se juntan. Y ya que estén listos, ya que pongan, se quitan. Ya después que pongan huevo. Le quita los frentes y la deja libre entonces. Ya no me la deja uno libre. Sí, para estar seguro de que cada huevo es de cada paloma. Saca tienda. El mismo sistema de agua lo tiene acá también. Tiene su sistema de aire para sacar el aire. Extractores. Ahí están los extractores trabajando. Bien nice. Porque así se mantiene un... Un clima acá adentro bien nice y sin polvo ni nada. Sin polvo ni nada. Acá tú voy a tener que... Además no he limpiado. Ese sistema de extractor está muy bueno. Te saca todo polvo todo el tiempo. Sí, saca todo el... Todo, todo, todo lo sabe. No, bien ideado, bien ideado. Aquí tenemos todos los controles para... Controles de luz y todo. Sí. De temperatura y todo. Sí, todo, todo está aquí. Está bien nice. Y estas jaulas hechas por ti también. Estas están amplias. Para que las palomas estén cómodas ahí y saquen contentas a las crías. Muy bien. Esta es Besquitel. Es hija del par aquel. Esa me la regaló mi camarada. Ve este palomón. Los cuadritos son los comederos, ¿no? Sí. Ahí les echo la comida y ahí les pongo los pala agua. Está bueno. Es un señor palomón ese. No es mío. Ese me lo prestó, mi amigo. Enseña de las alotas ahí, de los Besquitel. ¿Verdad? Sí, ese es un palomón. Chulado de animales. No son míos. Esos me los... Un amigo me lo prestó. Chayore. Tiene un porpaso que tiene. Sí. Esta es hija de los dos que estaban allá de los Besquitel. También es de él. O sea, agarra idea, mira. Más fácil. Posadero, facilito, mira. No gastas tanto dinero. Y ahí, nada más que trabajito a la pared ahí. 2016. 2016. Aquí en este lado también hizo falta el extractor. Yo también miento. Sí. Yo así anduve en lugares viendo, viendo. Yo hago remodelación. Oh, ok. De toda la casa. No, para entonces trabajar en la carpintería. Ahí está. Ahí está. Este es el pack de estos. Todo está alimentado. Sí. Tiene un palomote como este. Ajá. Sí, son unos palomotes muy buenos. Igualito a este, cabrón. No me acuerdo cómo, qué línea es, pero son muy buenos palomotes. Ya los bebí todo esto. ¿Y eso todo lo hiciste esto? Sí. Sí, ahí también en la garancia no pongo a trabajar. Nomás haces tu cera que ya puedes hacer. Haces eso así. Ya poniéndote ya, ya se hace todo bien con la... Yo hago las de estas. ¿Estas? No, también las hice yo. Las hago las de estas. Sí, estas. Me gustan porque no se... No, una, sí. Si llega una, que vamos a... Sí, claro. Bueno, señores, así está el palomar del amigo. Está muy bien. Está muy bien. Y ojalá que tenga mucha suerte este año. Sí, también le encanta, ¿verdad? Le regaló... El trope se lo regaló a mi esposa y le compramos una hebrita y... Yo apenas los acabo de agarrar. Bueno, pues la mejor de la suerte este año para las competencias. ¿Mande? Que tenga la mejor de la suerte este año para las competencias. Pues tiene buenos animales. Se ven... Ok, yo estoy chequeando, Ernesto. Para que vea con el libro en la mano, ¿verdad? Este... Hijo de... Del 1000 y la 600, ¿verdad? Que es la 10-05 y el 21-556. El 10-71 para Ernesto. Que es este palomito que está aquí, que se lo acabo de quitar. Es este pichoncito que está aquí, que se lo acabo de quitar casi. Porque rompió un huevo. Míralo aquí. El 10-71. Y tiene una sola plumita blanca en un ala, mira. Y es arriba, de las plumitas de arriba, no es ni de la remera, ¿ves? Este palomo es el último que me dio esa pareja, que es el hermanito o hermanita. Yo creo que es machito. Acuérdense que se murió un pichoncito cuando yo eché de spray. Este fue el que quedó ahí en el nido. Y yo se lo quité ya porque él me rompió los huevos que ellos pusieron. Entonces ella puso de nuevo y se lo quité ya porque ya come y bebe bien. Mira cómo está jarto. Porque come y bebe bien. Mira, es una pelota de pichón, mira. Ernesto. Este pichoncito o pichoncita, yo creo que es macho. Es el que es tuyo, ¿ves? De ahí. Now, Ali Blanco, que tiene una pluma blanca en el ala, es el hijo de la Gaby Van Der Neville, con la Jansen. Que ese se va contigo. Y la hembra se va con mi amigo Guillermo, que tiene también una pluma blanca en el ala. Pero no está mal. Eso sí me dieron a mí uno que tenía una pluma blanca en el ala, pero ese se fue ya en el viaje pasado. Para New York creo que fue que se fue. Ese no. El último cría que ellos sacaron, que era la cría que tú me dijiste, únelo. Es ese pichoncito que está ahí. Que lo acabo de explotar hace más o menos. Hace como cuatro días. Y ahí está el río. ¿Me entiendes? Y entonces está el de negrita, que es el 1358, que es el tuyo, que está allá. El de negrita. Que me crió uno solo, ¿te acuerdas? Y ahí está. 1358. Entonces, el que falta es ese de bodia, con la paloma sañona. Now, cuando ese ya coma, ahí velo. Que es el macho que tú quieres. Se va contigo. Yo sé que es el macho porque yo hago a los machos de los anillos con la pata izquierda y a la sembra en la derecha. Entonces, para no equivocarme. El macho es el que se va contigo, que es el que tú quieres. En cuanto a ese coma, ese piquete se va junto con el que tiene José allá, de la 556, con el paloma de Stanley Lazo. Que son 6 y 12 los tuyos. ¿Ok? Así es como están las cosas, ¿no? Yo acabo de chequear el libro y estamos bien en cuanto a eso. Ok. Jale, Pipo. Que hable, señor. Bueno, a todos por ahí. Que vean los videos estos. Espero que les gusten, que se lo disfruten, se lo gocen. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga a todos. En nada. Voy a limpiar porque formé una botación a esas palomas y me botaron el agua ahí. Ahí. Me botaron el agua esa. Y voy a limpiar todo eso ahí. Todo el piso. Bye, Pipo. Ahí está el palomacito Chicken Pigeon Cook. Mi Chicken Pigeon Cook. El gallinero palomar. Miren qué lindo está. Qué lindo se ve de noche. Con la luz solar que le compré. Mira. Las luces solar. Chévere. Están los palomos y los pichones ahí para que coman todo lo que quieran comer. Y tres horas extra de luz. Le puedo graduar la luz a cinco horas o a ocho horas. Pero se la puse a tres nada más. Para que tengan extra la luz nada más. Después que se va la luz del día. Pues tres horas más. Viene siendo hasta las once de la noche. Y hasta las once de la noche. Si una palomita no te ha regresado. Pues ya no va a regresar. El día que se quede una afuera. Hasta las once de la noche es suficiente que haya luz así en la gatera. Entonces voy a poner otra que tengo aquí afuera. Donde está el panel ahí. Ese es el panel. Pero voy a poner otra aquí afuera. Para que alumbre la gatera. Por tres horas también. Cosa que si alguna paloma en el día de mañana se queda extraviada o algo. Pues la paloma tiene tiempo de regresar en la noche y aterrizar. Así se ve. El viticolof. De hoy por hoy. Señores. Estoy emocionado con mi gallinero palomar. Y además a la gallina le hace muy bien eso. Porque la gallina. Eso las motiva. La estralula motiva. A que pongan huevos. Y pues así voy a recoger más huevos. Hasta ahora me está poniendo una sola. Pero en cualquier momento las otras comienzan a poner también. Así estamos. Quería mostrarles esto para que lo disfruten conmigo mis amigos. Ale.